Para el movimiento campesino ha sido un año doloroso, con detenciones, exiliados y asesinados, dijo el excarcelado Fredy Navas. Para el movimiento campesino ha sido un año de dolor, de angustia, de represión, muerte, asedio. Las cosechas, gran parte de las tierras no se han producido. Muchos líderes territoriales opositores a este gobierno. Han sido ejecutados, muchas mujeres han sido violadas, niños desprotegidos. Muchos, 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 la gran mayoría está en el exilio también de nuestros campesinos. Nosotros salimos a mediados de año, se puede decir, donde estábamos en las mazmorras, cinco, seis líderes del movimiento campesino. Salimos y el asedio y la persecución continúa para todos. Verdaderamente que ha sido un año, diría el Papa Juan Pablo II, de una noche oscura. Y no solo para los campesinos, sino para todos los nicaragüenses que hemos querido y hemos luchado y seguimos en la lucha cívica y pacífica. Pero este gobierno no entiende lo que es cívico y pacífico, que ha llegado a sumergirse en el odio, en el asesinato, en el sicariato. E inclusive, pues, ha mandado a traer mercenarios, pudiéramos decir, porque en las cárceles ahí había agentes cubanos, había venezolanos. Y no ha bastado eso todavía para poder asesinarnos a todas las personas que de una manera cívica y pacífica nos hemos manifestado, según nuestra constitución. Han llegado a cometer crímenes de lesa humanidad. También el ejército en el campo anda involucrado en muchas persecuciones a opositores. Freddy Navas también dijo que la percepción en la gente es que requieren de una unidad opositora, pero verdadera. Yo creo que dentro de la unidad verdadera que tenemos que hacer nosotros, pues, tenemos que comenzar por ser honestos y sinceros. Hay mucha gente dentro de los partidos políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos donde ellos y nosotros, el pueblo, creemos que sí estamos unidos. Pero las cúpulas no tienen sus propios intereses políticos partidarios y es ahí donde radica el verdadero problema, donde quieren poner sus ideales, sus banderas políticas por encima de los intereses del Nicaragua. Y ese es el problema. Nosotros estamos apostando a una unidad de las bases y nosotros hemos trabajado muchísimo con las bases verdaderas. Para aquellos que no tienen ni anhelan estar en un puesto político, aquellos que verdaderamente amamos a Nicaragua, aquellos que queremos un cambio no solo de política, sino de todo el sistema corroído que ha habido todo este tiempo. Esa es la verdadera unidad y a esa unidad el movimiento campesino estamos llegando, se puede decir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.